Bien, seguimos aquí hoy mismo la Super 7 por esta color visión y por la Super 707.7 en todo el país. Eduard Tavares, vamos con la portada, las portadas de los diarios de circulación nacional. Míralo ahí, el periódico Listín Diario. Exactamente, el decano de la prensa nacional que trae hoy al primer ministro de Haití, que dice que pide ayuda para combatir la violencia. Lo que tiene que hacer Haití es no enfrentar a los países vecinos, como en el caso del ex primer ministro. Estamos hablando del actual primer ministro, que es el señor Ariel Henry, que es un hombre más conciliador, un hombre que está al tanto, está muy consciente de lo que está pasando en su país y por eso está pidiendo ayuda internacional para combatir la violencia en ese hermano país. Bonos para que alumnos sin cupos estudien en colegios, dice la información. Bueno, también dice que centros educativos públicos dentro de campos cercanos. Reside el defensor, toma en caso de, en sus manos en este caso. Bueno, vamos a plenar esta información porque no hago muchos detalles. 1,200 escuelas están sobre fallas sísmicas, dice la información. Además, describen signos que pueden llevar al suicidio. Salud mental, dice Ariel Jiménez, que es colonista del periódico Listín Diario, además es miembro del comité político del PLD. Bajar el precio de los combustibles en enfoque. Informaciones en el periódico Listín Diario, donde sobresale la información de Ariel Henry, actual primer ministro de Haití, que pide ayuda internacional para combatir la violencia. Vámonos a El Periódico Hoy. El periódico Hoy en su portada, Gobierno revela, heredó compleja, enredadera, en construcción de escuelas. El presidente Luis Abinader, la vice Raquel Peña y otros altos funcionarios, hablaron ayer con miembros de la prensa sobre las escuelas en construcción heredadas. Es la fotografía de portada de este periódico. Grano a grano, de las discriminaciones que sufren los adultos mayores en República Dominicana, la negación de un puesto de trabajo es la principal. Crisis haitiana, bandas asesinan y queman a dos periodistas en Haití. Francine Charles y Tyson Larty son ellos. Diputados conocerían hoy adenda presupuesto 2022, aprobada ayer por comisión especial. Nombran nueva directora del CONANI. Entre enero y agosto, el turismo aportó a la economía de República Dominicana casi 6 mil millones de dólares y se Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central. Además, Biden impulsa desarrollo de la biotecnología para acabar con el cáncer. Las claves del estilo del largo reinado de 70 años de Isabel II. Designan oficiales médicos en centros hospitalarios de San Juan. Registran 242 nuevos casos de COVID-19. Lluvias de moderadas a fuertes en varias regiones. Merengue y bachata seducen a artistas de fuera. Y ambiente de basque, evento dedicado a César Sedeño. Es la portada del periódico Hoy de Hoy. Y vámonos al Caribe. El Caribe dice que denuncian acoso laboral en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El año escolar abrirá con déficit abrumador de aulas y butacas. Cuando se habla de reducir entonces el tema del presupuesto, también se habla de que no hay butacas. O sea, uno no entiende las cosas. Hay mucho dinero, pero muy mal invertido, muy mal manejado. Entonces, uno no entiende las cosas que suceden en la República Dominicana. Valdés Alviso resalta la contribución del turismo a crecimiento del país. Los colonos reclaman la operación de más ingenios. Además, dice la información del periódico en su portada que Senaduría de la Capital seduce a dirigentes de partidos. Ahí vemos a Farideh Raful, a Omar Fernández, a Ito Bisonó y a José Dantes Díaz, Dantes, Dantes, que fue director de titulación en el gobierno del PLD de Danilo Medina. Santiago tendrá conexión aérea directa con Madrid. Oh, qué bueno. Informaciones en el periódico El Caribe. Seguimos, don Gustavo, con El Día. El periódico El Día en su portada, tribunal ordena a AFP repongan fondos reducidos. Centros educativos y padres se alistan para el regreso a clases el próximo lunes. Tato Bisonó pone nombre al cambio habitacional de tres últimas décadas. Una extensa cantidad de artistas internacionales ha actuado este año en República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas habilita una aplicación para servicio entre centellas, franqueadores y motores. Una columna. ¿Qué pasa en la Cámara de Cuentas? Otra más. Modificación a la Ley de Educación. Y tribunal ordena a AFP repongan fondos reducidos. Esa es la portada del periódico El Día de hoy día. Vámonos al diario Libre que dice que en manos del Ministerio Público la información sobre las escuelas paralizadas. Luisa Bineder afirma que se entregó a las autoridades información sobre irregularidades en los procesos de contratación para la construcción de escuelas inacabadas. Además, gobierno lidia con falta de espacio en las escuelas, Isabel II, vigilia en Escocia. Estamos hablando del funeral que se ha llevado a cabo hasta hoy en Escocia. Será trasladada el cuerpo de la reina a Londres, la capital del Reino Unido, para darle sepultura el próximo lunes. Crece el enredo en la Cámara de Cuentas. Muy cerca, pacto de cielos abiertos en Estados Unidos. Abogan por una menor regularización o regulación eléctrica. Entre otras informaciones del periódico El Diario Libre, seguimos con El Nuevo Diario. El periódico Nuevo Diario en su portada, TSA, el Tribunal Superior Administrativo, ordena a pensiones devolver 8.500 millones de pesos que fueron reducidos a trabajadores. Abinader ofrece el país como un hub para líneas aéreas nacionales. Abinader habla sobre deuda a planteles escolares. Dejada por PLD, dice su gestión, termina lo que empieza. Guido Gómez, dice en la sociedad dominicana, hay un deseo enorme de tener una candidatura que conecte con la gente. Leonardo Reyes Madera recalca, es necesario, mi bet, requiera con carácter, se cumpla reglamento sísmico. Comisión de Diputados aprobó interrogar en el Congreso a miembros de la Cámara de Cuentas. El Conani ya tiene nueva presidenta. Abinader designa en el cargo a Luisa Isabel Obando de Sánchez y Valdés Alviso Evalúa, con a zonaores aporte del sector turístico a recuperación económica de República Dominicana. Y el editorial de este periódico, El Nuevo Diario, Don Percio Maldonado, lo titula, Burocracia Asfixiante. Ahí está el nuevo diario en su portada. Vámonos a 7Dias.com.deo, que dice que crisis en educación, año escolar, faltan aulas 4%, suplidores y navíes, bonos, uf, dice la información en portada, el periódico El7Dias.com.deo, cae envío de remesas a Dominicana, vaticinan, seguirá bajando. Además, el PLD instala software en la Junta Central Electoral para consulta, proceso no será electivo. Además, en otra información, designan mediante decreto a Luisa Isabel Obando, presidenta del Conani. Fuerza del Pueblo eleva al 33% la representación femenina en la dirección central. 7Dias.com.deo, seguimos con proceso.com.deo. Proceso.com.deo en su portada trae una información donde habla del ataúd de Isabel II, que partirá mañana al Palacio de Buckingham desde Edimburgo. El Consejo Nacional para la Niñez ya tiene una nueva presidenta ejecutiva. Presidente Abinader Revela, pasada gestión dejó 376 contratos de escuelas sin solar. En medio de rumores de acoso en Cámara de Cuentas, inician trámites para invitar a sus miembros al Congreso. Bandas haitianas balean un dominicano y un haitiano en Papi. Constructores y ferreteros afirman reducción precios materiales de la construcción. Reelección. Nenei Cabrera, convencido de que el presidente Abinader es activo político número uno en el partido revolucionario moderno. PLD, Ajunta Central Electoral. Lo del 16 de octubre no es para elegir, es para conocer. Raquel Arbaje afirma niñez, no tiene colores políticos. Adelanta titular de Conani, será designado en próximas horas y efectivamente la designaron. Y sentencia condena a las AFP a devolver 8.500 millones de pesos a los ahorrantes. Es la portada.